consultorio con lesiones tipo psoriasiformes, hace tiempo y cuando regresó de nuevo ya estaba en la etapa tumoral. Y lo que pasa es que ella se perdió y se fue a cirugía, y en cirugía le operaron el linfoma que tenía en la cara, lo operaron, lo sacaron enterito sin saber qué es, o sea, pensaban que era un carcinoma o algo y por ahí vino a dificultar un poco la cara, ¿no? Porque ahí es donde está está teniendo problemas. Bien, bien chicos, entonces yo les decía que tienen que un poco leer, si les faltan medicina es así, como cuando uno va a salir a la calle se peina apurado se pone la camisa rápido, el zapato a veces ni lo lustramos y salimos apurados, más o menos así es la le hago la comparación yo, espere un ratito Arnola y todavía no, vas a ir a la foto primero, vamos a empezar con el discoide, un ratito entonces cuando nosotros estamos estudiando medicina y me pasaba a mí también no había tiempo a veces para nada entonces lo que hacía yo, por ejemplo era comprarme en esa época no había celulares de última generación, yo compraba mi mi casetera y grababa las clases ahí y cuando iba en colectivo cuando a veces teníamos que trabajar me ponía los auriculares y ponía a escuchar la clase algunos pensaban que estaba escuchando música había escuchado la clase pero sacaba provecho del tiempo porque veía que no me alcanzaba el chico, no me alcanzaba entonces de una u otra manera ustedes tienen bastante materia bastante cursos y yo les entiendo por eso mi predisposición a ayudarles a ustedes para cualquier problema que tengan ya sea en aprendizaje o o o si quieren que les diga sabe que hagan o les puedo sugerir un horario o como tienen que que evaluarse ustedes en su rendimiento o como tienen que estudiar porque a veces nosotros eh eh comenzamos a estudiar y a leer, a leer y así rápido y en sí no memorizamos nada o memorizamos todo y al final nos olvidamos y es por eso que que la cuestión de estudiar también es una táctica y es una técnica del estudiante no es necesario estar sentado muchas horas en el libro si es que empleamos técnicas adecuadas de estudio, chicos sobre todo en las clases las clases son para justamente escuchar y de ahí ya tengo un 70% de mi cerebro de ahí me voy y leo los apuntes blu blu 30% pero si yo solamente escucho o no oigo 20% y me va a costar más repasar de nuevo y peor pues si no acudo a la clase como a veces suelo ver que son 70 pero ahí ahora veo 22 y es para incentivarles a ustedes y ustedes puedan también automotivarse en el aprendizaje porque si no hay motivación les cuesta más, chicos entonces buscar una motivación o sea buscar un paciente buscar a alguien que me preguntó esto he visto tal persona así o me van a preguntar ya más adelante esto y quiero saber y si yo quiero ser un clínico y tengo que saber todo o sea tienen que darse ustedes ánimo y automotivación propia o entre ustedes mismos para que la materia sea el agrado una vez que toda la materia no le gusta a muchos no le gusta dermatología yo he sido estudiante y había materias que yo decía no es que no me gusta sino no lo voy a no me voy a dedicar a esto pero tengo que saber porque el médico tiene que formarse general entonces tienes que estudiar si no te gusta igual estudia estudia para que sepas y para que puedas dar tu examen en esa materia que no te gusta para que puedas rendir y pasarlo y en algún momento de examen general puedas también defenderte pero tienes que automotivarte ok bien chicos ahora vamos a ver un tema sobre lupus y su espectro en dermatología como nosotros lo clasificamos esta patología lo van a ver lo van a estudiar seguro también en reumatología es muy frecuente y es una enfermedad que te puede hacer confundir con otras también como por ejemplo la imagen que ustedes están viendo que pueden pensar yo por ejemplo viendo ahí si fuera un estudiante que recién estoy empezando veo una lesión eritemato escamosa el doctor me ha dicho eritemato escamosa entonces es una psoriasis pues una psoriasis una dermatitis seborreica puede ser un diken también puede ser entonces en dermatología las lesiones se parecen pero lo importante es saber el secreto de cómo más o menos yo voy a saber diferenciar y no confundirme por ejemplo que esta no sea una psoriasis o sea no es una psoriasis entonces vamos a empezar ahora a ver lupus sistémico hoy día quiero abarcar solamente el lupus para que mañana veamos esclerodermia y dermatomiositis ir lento uno que no puedo hablar mucho chicos me van a disculpar por ir lento también yo y después otro para que ustedes puedan ir entendiendo y comprendiendo y fijando ya en su cerebro todo esto y las preguntas a veces yo les digo chicos y acá a veces yo les digo algunas cosas y son preguntas entonces por ahí estén atentos a lo que pueda decir puede ser preguntas porque a veces vienen como les digo lo básico estas enfermedades que vamos a ver ahora se lo relaciona o se lo llama como colagenopatías ¿por qué se lo llama como colagenopatía? porque justamente va a afectar las fibras del colágeno de la piel de los vasos sanguíneos y de y de los órganos sistémicos es una enfermedad inmunológica su causa o su etiopatogenia es desconocida pero se conocen factores predisponentes como por ejemplo hereditario una una fragilidad vascular generalizada o factores precipitantes que pueden ser la radiación ultravioleta que puede ser fármacos que pacientes que toman y debuta algún tipo de lupus pueden ser traumatismos físicos o psicológicos o pueden ser una infección viral bacteriana entonces son factores o la radiación ultravioleta como le digo factores predisponentes y esto tiene que saber que es un factor que va digamos como gatillar ¿sí? factores que van a gatillar el factor ya genético que tiene este paciente las enfermedades autoinmunes es un capítulo muy interesante porque yo como dermatólogo y reumatólogo veo también que nosotros hacemos tratamiento de estas patologías pero a nuestros pacientes no le damos curación digamos le damos una expectativa de su nivel de vida muy poca en lo que deberíamos hacerlo porque nuestra medicina convencional nuestra que nosotros estamos estudiando ahora bueno se limita a los signos síndomas como yo les decía y por eso ustedes tienen que comenzar a pensar también en cómo cómo puede ser posible que esta enfermedad como la psoriasis por ejemplo no se cure o cómo estas enfermedades no se curan pero debe haber o como la diabetes supongo que debe haber una bastante tecnología tanto estudio en algún momento y comenzar a leer no estudiar solamente los signos los síntomas este es un lupus eritematoso discoide localizado y hay que darle su clometasol y le soluciono momentáneamente el problema al paciente pero yo tengo que saber que un lupus eritematoso discoide que puede ser localizado o sistémico localizado cuando está en la cabeza en la cara cuero cabelludo y sistémico cuando ya abarca cuello o la espalda porción superior o tórax esto me puede llevar a un 20% más adelante a tener un lupus eritematoso sistémico entonces no solamente me voy a limitar a curar los signos y síntomas sino a saber si esta paciente qué factor le predispuso a esto y ustedes chicos como jóvenes que están empezando a buscar qué alternativas más podemos solucionar o dar hoy en la tarde me llamó una señora amiga que vive acá cerca de mi casa que tiene esclerodermia ya en un grado avanzado y ha ido a la reumatóloga y le ha dicho que vaya al dermatólogo porque su piel está fibrosada por eso el problema inmunitario inmunológico de esto que las fibras colágenas se endurecen y esas fibras colágenas de los órganos sus pulmones entran a una fibrosis pulmonar de su sistema digestivo del esófago del estómago entra una fibrosis y no hay buena motilidad ya gástrica de los riñones del sistema nervioso y se va alterando y se van haciendo patologías o fisiopatologías a nivel vascular también por las fibras de colágenas presentes ahí y porque estas personas presentan una inflamación ya generalizada ya esa inflamación que nos favorece a nosotros que es localizada con la tetrada esa de celsio ya no es localizada sino que es sistémica y crónica entonces su organismo vive constantemente con inflamación por lo tanto su sistema inmune va a estar deteriorado y ese paciente es un paciente crónico que poco a poco ustedes van a ir viendo esa evolución dramática que tienen estos pacientes y van a ir viendo las fotos cómo van a empezar y cómo van llegando a tener una fase típica o una característica típica de esta enfermedad cuando ya es crónica y cuando ven a la señora mañana por ejemplo doctor mi pie se está volviendo gruesa ¿qué hago yo? me voy a la medicina convencional que estamos estudiando por eso le hago la inquietud a ustedes chicos que también estudien cuando tengan hasta adelante hacer los cursos estudien su medicina funcional que se llama ahora de saber por qué se producen estas patologías inmunológicas porque acá el anticuerpo un anticuerpo que tenemos nosotros va a ir a actuar en el citoplasmo en el núcleo o sea en la célula de esta persona y va a ocasionar un daño y a nivel de los vasos estos anticuerpos como estos antígenos forman complejos inmunes y esos complejos inmunes son los que van a provocar la inflamación y la lesión tisular que se ve en estos pacientes y hay genéticamente predisposición de estos pacientes cuando ellos encuentran el factor gatillante digamos el factor gatillante tienen genéticamente ya el gen predispuesto a esto pero tienen un factor que le va a gatillar en un momento adecuado mucho tiene que ver también la alimentación con estas enfermedades inmunológicas autoinmunes que como les digo chicos he visto varios he visto también fallecer a personas jóvenes sobre todo mujeres porque esta enfermedad es autoinmune ataca más a las mujeres entre 30 a 40 años la señora debe tener como 50 a 60 años muy joven debutó con su esclerodermia y está solamente con sus inhalaciones con su con su cloroquina su metrotexato sus medicamentos que la medicina convencional que nos enseña y que yo les estoy dando también es lo que nos dicen usen esto pero pero esa medicación que nosotros usamos también causan daño por supuesto a otros órganos o a su condición de ella le causa debilidad le causa desgano no ganas de enfrentar el diario vivir y y estos pacientes chicos se van agotando podría ser la palabra lentamente cada día cada mes y ellos mismos van viendo cómo va evolucionando esa enfermedad sin ver ningún tipo de solución y ahí va a ir al dermatólogo y ahí va al dermatólogo y ahí va al médico internista y ahí va al neumólogo y ahí va a todo el doctor me dan pastillas pero sigue igual solamente sirve para disminuir o mitigar los signos o síntomas entonces tratemos de ahora en adelante que ustedes están estudiando su materia de que va a ser medicina interna todos no se ven de estudiar la enfermedad a causa etiología clínica tratamiento y punto sino tratar de ir a investigar un poco más que por qué todo esto y ese fenómeno inmunológico chicos tiene que ver muchas veces con la alimentación también cuando nosotros comemos en forma digamos equivocada no nos cuidamos causamos una inflamación constante en nuestro sistema digestivo se forman los poros permeables que se llama la medicina funcional en que entran sustancias o proteínas extrañas a nuestro organismo y esas son las que van a actuar y van a ocasionar una inflamación sistémica y son las que dan origen a estas enfermedades autoinmunes y nosotros tenemos que ir al paciente a estudiarle en forma integral como les digo o sea miren la reumatóloga le manda el dermatólogo imaginen somos médicos y la medicina no debería ser así pero por el hecho de que el sistema es así nos tenemos que especializar pero chicos tenemos que no perder el conocimiento de su medicina que ustedes están estudiando de su medicina interna de su clínica así se dediquen a ser el traumatólogo todos tienen que saber una ociopenia una artritis o una artrosis porque se produce qué puedo hacer yo si no le doy los o barba a los los aines que causan daño también tanto en la vía inmunológica como en su sistema digestivo qué con qué lo puedo reemplazar yo para que ese paciente no tenga ese problema o si ya me dice el doctor no tolero nada qué le puedo dar entonces todo eso tiene que ser también alternativa que esta enfermedad nos va a enseñar a nosotros a pensar y ver la forma cómo podemos ayudar el lupus se clasifica el lupus eritematoso discoide o crónico que es propiamente de piel como ustedes están viendo en la foto se lo clasifica como eritematos escamosas pero voy a ver también otras legiones como por ejemplo una hiperkeratosis follicular voy a ver una cicatriz atrófica voy a ver un eritema bien circunscrito con bordes un poco irregulares voy a ver el centro por ahí amarillento atrófico y cuando yo voy a hacer el signo de auspice que ustedes ya conocen en la psoriasis para ver si es esa psoriasis y comienzo con una espátula o algo que tengo en la mano a hacer un raspado es muy difícil que esas escamas de este lupus eritematoso discoide salgan como en el caso de la psoriasis no sale la descamación porque estas escamas su cara interna tienen unas prolongaciones como cupuriformes o codiformes hacia adentro hacia el folículo y se le considera como la tachuela de los tapiceros y la tachuela de los tapiceros entonces ese signo se llama de beisner diferente al signo de auspice que el signo de auspice cuando yo hacía el raspado me ocasionaba que salía la descamación encontraba un rocío sangriento un rocío que salía como puntito de sangre ahí en herida rocío sangrante y me daba a conocer que era un signo de auspice pero acá es muy difícil que llegue a esto salvo que haga mucha fuerza y saque esa escama que está bien taponada como una tachuela ahí y ese es un signo para para darme cuenta que no es una psoriasis entonces estoy dándole pautas para que ustedes vean una lesión y nos digan ah es una psoriasis puede ser diagnóstico diferencial una psoriasis diagnóstico diferencial chicos un líquen un líquen porque es una pápula una pápula que es este pruriginosa a veces y que es poligonal y que es púrpura y lo importante acá es que la vibración ultravioleta es la que va a exacerbar el caso que en la psoriasis no va a aumentar la lesión o sea los lujos elitematoso del coide se está localizada en la cara o sea localizada en cara cuero cabelludo y la sistémica que es el cuello o espalda o porción superior del tórax en que me puede llevar este tipo de lupus eritematoso discoide sistémico en un 20% a un lupus eritematoso sistémico o sea repito este lupus eritematoso discoide se clasifica en dos localizado y sistémico localizado es en cara que se ven de las lesiones en las lesiones expuestas puede ser que abarca un poco el cuello puede ser por foto expuesta son lesiones muy fotosensibles pero cuando ya vean lesiones ustedes en la parte superior del tórax con la espalda ya me voy entrando al lupus eritematoso discoide sistémico este tiene una prevalencia un 20% a ir a un lupus eritematoso sistémico que es el más digamos grave en este caso y este tengo que saber porque el lupus eritematoso discoide puramente cutáneo pues no va a ir a hacerse sistémico el que ya me puede llevar a ser sistémico es el perdón el lupus eritematoso sistémico en sí la otra agrupación es el lupus eritematoso discoide sistémico es un juego de palabras chicos pero no quiero que se confunda igual va a tener sus apuntes ustedes para que puedan repasar entonces esta es la lesión característica el que sigue por favor Arnold de estupus eritematoso localizado puede haber telas y actas capilares que son recorridas ahí en estas lesiones están en zonas fotoexpuestas son lesiones como su nombre dicen crónicas muy adherentes ya les dije el signo de vesniel que no se tienen que olvidar de esto del clavo de tapicero que ahí hay preguntas en el examen no solamente la mía que pregunta que una escama parecida que las considera como una tachuela de un tapicero a qué patología se está refiriendo ustedes ya saben y no se van a confundir con una psoriasis que aparentemente si yo veo al ojo puedo decir entonces un diagnóstico diferencial va a ser de la psoriasis ok el que sigue son las expuestas como la nariz cara boca como vean ustedes la queilitis lúpica que es en los labios por supuesto hay exposición ultravioleta otra pregunta signo de gris pan que es el signo de gris pan que es la queilitis lúpica que desborda sobre la piel en los labios ok un detalle importante esto para hacer un diagnóstico diferencial de otro tipo de queilitis no se olviden que el lúpus el estematoso discabide está en cara en mucosas cuero cabelludo también puede estar y esto le van a causar una alopecia una alopecia cicatrizal o sea que ya no va a volver a crecer pelo en esa zona como hay líquen también que me producen lesiones cicatrizales como hay alopecias que no son cicatrizales que me va con el tiempo a formar pelo nuevamente y el paciente por supuesto recuperará su cabello que lo tuvo al principio el que sigue puede estar también en el lóbulo de la oreja chicos puede estar en el lóbulo de la oreja puede estar en la nariz en los labios puero cabelludo en la frente y ese lúpus el infematoso localizado Arnold ¿hay problema en internet? creo que es internet doctor porque ¿en qué están ustedes? ahorita estamos en lo del cuero cabelludo doctor ya el cuero cabelludo sigue pasando trata de el cuero cabelludo como les digo son lesiones donde ustedes van a ir a buscar esas escamas gruesas esas escamas que hay una hiperkeratosis folicular donde hacen el signo de la la tachuela del tapicero ¿ok? eso está contra duro que es difícil sacarlo a veces con el signo de la espada del dedo estas lesiones del lúpus el infematoso son cicatrizales o sea ahí va a haber pérdida de pelo constante en estas personas ¿ok? van a haber como le dije en orejas van a haber en labios en la nariz pueden encontrar en cejas por ejemplo alopecí en cejas ahí donde por supuesto ya no va a haber crecimiento de pelo en las cejas entonces todo eso puede llevar a su diagnóstico para que pueda su diagnóstico diferencial con otras patologías con lesiones como les dije acá eritematos escamosas pero muy distintas a las eritematos escamosas de la psoriasis propiamente dicho ¿ok? sigue sigue por favor hay hiperpigmentación como secuela de esta patología porque esta patología puede ser que cera con el tratamiento de clovetasol con misaceder va a haber una hiperpigmentación y ustedes van a encontrar también una atrofia cicatrizal en estas lesiones de un color amarillento en el centro ¿sí? y dentro del lupus el estematoso discoide generalizado se pueden ver también en forma de rucosas o hipertrofiadas se puede encontrar también este tipo de lupus en pacientes que está presentando esta digamos forma de lupus que es el lupus eritematoso discoide ya hemos visto localizado estamos viendo ahora el generalizado ¿ok? el que sigue el que sigue vamos a ver después de este lupus eritematoso discoide que ya hemos clasificado entre localizado o sistémico vamos a entrar al lupus eritematoso subagudo bueno este es otro otro tipo de lupus discoide que es de la paniculitis lúpica ¿sí? donde uno encuentra depresiones ya en la cara externa del brazo por las múltiples lesiones ustedes saben que los nódulos los nódulos de repaso decimos esto no se ve más se palpan estas lesiones ¿sí? y se lo pueden estar en las zonas descubiertas en la piel hiperpigmentadas sobre todo en los miembros superiores también pueden estar en miembros inferiores pero son digamos manifestaciones de este tipo de lupus discoide crónico sistémico ¿ok? cuando ya no está localizado solamente en la cara sino que está del cuello para abajo puede abarcar toras como les dije parte de la espalda y miembros superiores por ahí cuando ya se presentan y se hacen van a la otra etapa de lupus eritematoso sistémico agudo ya pueden presentarse también en otras partes como miembros inferiores y cualquier parte del cuerpo porque esto no se olviden que un 20% de este tipo de lupus discoide sistémico puede ir al lupus eritematoso sistémico agudo ¿qué sigue? bueno ese chico porque por ahí hay preguntas ¿cuál de los lupus tienen pueden hacerse el lupus eritematoso sistémico agudo ¿ok? el lupus eritematoso discoide crónico cutáneo puro no va a ser sistémico el otro sí puede hacerse el sistémico agudo bien y como les decía vamos a entrar a la otra clasificación que es el lupus eritematoso subcutáneo agudo lo mismo es una presentación también de 20 a 40 años es un fenómeno inmunológico la forma de diagnosticar estas lesiones como la anterior es por la clínica por su histopatología o sea su biopsia y esa biopsia le van a hacer inmunofluorescencia directa para encontrar la banda lúpica le van a informar IgG IgA complemento o sea es inmunocomplejo encontrado no se olviden que una de las características de esta patología es formar inmunocomplejo o sea el depósito del antígeno y el anticuerpo cuando se une puede ser un vaso sanguíneo un órgano determinado el lúpus eritematoso cutáneo subagudo tiene chicos dos formas de presentación que nos va complicando aún más la situación de dermatología ¿por qué? porque hay una que se llama psoriasiforme y otra que se llama anular y que cuando se comienzan a ocurrir esa forma anular se produce la forma policíclica pero estas patologías chicos tienen que ir acompañado también de algunos otros signos síntomas en el paciente puede estar cayendo del cabello puede haber fatiga puede haber pérdida de digamos de ir a ganas del paciente de ir a trabajar el paciente se siente desganado abatido y ustedes tienen que ir a buscar como le dije el gatillo que ha apasionado todo esto ¿cuáles son los factores que han agravado todo esto? la radiación ultravioleta estas lesiones si el paciente se con el sol empeoran esta lesión ¿qué ha estado tomando? ¿qué fármaco ha estado tomando? ha estado tomando terminafina ha estado tomando isoniazida ha estado tomando daxona medicamentos que pueden llevarme a un determinado tipo de lupus es importante saber que los medicamentos me pueden producir esto de este fenómeno que es puramente inmunológico ¿ok? es una lesión como ya dijimos eritematos escamosa con predominio de eritema las escamas son delgadas no adherentes mira acá en este caso ya estamos hablando del lupus eritematoso cutáneo subagudo ya esas escamas no son adherentes evolucionan sin dejar cicatriz y se los llama porque tiene parecido la psoriasis psiforme ¿sí? y estas patologías a veces son simétricas superficiales y me lleva a confundirme más muchas veces si no estamos ahí estudiando o analizando bien a una psoriasis y podemos pensar que puede ser una psoriasis pero puede ser un lupus cutáneo subagudo que es el intermedio entre el cutáneo discoide y el sistémico y esto ya acá me puede llevar también a un sistémico claro que sí entonces puede haber otro compromiso de órganos claro que sí puede haber otro compromiso de órganos ya cuando nos vamos acercando al lupus eritematoso sistémico agudo en el caso de este sistémico subagudo puede haber aunque no es representativo de que de que se considere que afecte órganos pero sí ya puede haber alteraciones en órganos como el riñón en órganos como el corazón ¿sí? en órganos este como el sistema nervioso que ya está afectando cosa de que la psoriasis pues chicos lo que me puede causar como ya saben es una artritis psoriasica o como un síndrome metabólico entonces voy haciendo la diferenciación ya aunque las lesiones se puedan se puedan parecer el que sigue el que sigue doctor sí disculpe tenía una pregunta sobre esto entonces en este en este tipo de lupus no se presenta el signo de Besnir ¿verdad? no 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 solamente en el lupus eritematoso discoide crónico ok sí solamente ahí acá no acá lo que ustedes tienen que ver es o sea si están pensando que es un lupus eritematoso cutáneo subagudo ya hacer una biopsia aparte de la clínica que me orienta y este y pedir la inmunofluorescencia directa y el analítico o sea pedir ya los anticuerpos antinucleares el ANA el anticuerpo el anti-ADN las células lúpicas una serie de de herramientas de laboratorio que ya nosotros tenemos y pedir al paciente chicos es costoso y es una tira no solamente de uno a veces pedimos cinco o seis de estos tipos que no hay en el hospital esto de los de los análisis inmunológicos y tiene que ir el paciente a lo privado y ahí el paciente a veces no puede chicos no puede y si ustedes ya les dije y les vuelvo a recalcar están en una zona donde no hay laboratorio con la clínica pueden llegar a tener una siquiera un aproximado lo que puede ser para poder después derivar a este paciente miren las escamas predominan sobre el eritema tomando un aspecto dice psoriasitorme ok bien son fotosensibles también dice acá algo más para agregar sexo frenguente de mujeres jóvenes de media adena las lesiones pueden ser anulares o psoriasiformes estamos viendo las lesiones psoriasiformes ok el que sigue por supuesto todo esto también va acompañado de terangiectasias de lesiones periunguales de alopecia ahora chicos hay una este no digamos hay un curso que es sobre capiloscopia o sea para estudiar los capilares para estudiar los capilares de las parte unguial de los dedos para ver y aproximarme yo a un diagnóstico de un lupus de una esclerodermia solamente sabiendo observar los capilares a nivel de los pulpejos de los dedos eso es un importante también que reumatólogos de los dermatólogos tenemos que tener que tener un conocimiento sobre eso la otra forma de presentación del lupus eritematoso cutáneo subagudo mira chicos lesiones anulares o arciformes si yo veo una lesión así chicos que puedo pensar tiña que puedo pensar psoriasis tantas cosas chicos que me van a confundir una lesión en dermatología se parece que más puede ser un granuloma anular puede ser una tiña incógnita como que el paciente se ha echado un montón de cosas pero pregunten al paciente señora está agarriendo el cabello le duelen sus articulaciones como siente usted está bien se siente desganada está con ánimo está comiendo bien siente decaimiento algo le está funcionando mal de lo que usted venía presenciando ya hace mucho tiempo todo eso me va a llevar a sospechar y por supuesto lo confirmatorio lo hago una biopsia chicos pero yo al patólogo le tengo que decir qué es lo que estoy pensando no le voy a decir al patólogo le voy a mandar la muestra sin decirle nada tengo que escribir un papelito en nombre del paciente le da diagnóstico presuntivo y ahí elijo tres por lo menos ya lupus el tematoso cutáneo subagudo el otro psoriasis lesiones psoriasiformes punto granuloma me voy alejando un poco más pero tengo que tener un conocimiento siquiera de algo que puede estar pensando para que el patólogo también se oriente porque si usted le manda al patólogo así ya a ver dígame qué es tampoco va a llegar a un diagnóstico o sea tiene que tener la ayuda nuestra de la clínica de escribirle mira al patólogo llamarle o escribirle mira estas lesiones son así el paciente o mandarle con una historia clínica el paciente de hace tiempo presenta esto presenta otra cosa el patólogo también es un médico formado conoce su medicina interna y va a tener mejores armas para poder llevar a un diagnóstico histopatológico y más todavía viendo la valla lúpica que es característica de este tipo de lesiones adelante el que sigue variantes hay variantes ahora de lupus eritematoso cutáneo subagudos ahí están las inducidas por fármacos ok las inducidas por fármacos que puede ser la terinefina la isoniazida la penicilamina estos fármacos chicos pueden contribuir a producir este tipo de lupus luego tenemos un lupus túmidos que casi no es es parecido a ese lupus pernicioso pero lo más importante que quiero que se acuerde de esta variante de lupus eritematoso cutáneo subagudo es el lupus neonatal ok acá están las drogas implicadas en la inducción del lupus eritematoso una asociación definitiva una asociación posible y casos raros tienen todos los fármacos que se sepan uno dos de cada uno lo que más usamos qué más usamos yo por ejemplo casos raros grisofulvina uso más qué más uso de estos lados veo usar qué más catopril usan un montón el atendolol también el que de acá el otro la ferinitoína también la nitroforantoína también lo usan la metildopa la isoniazida que es tratamiento de tuberculosis y todas esas cosas y hay fármacos que pueden estar implicadas en la inducción de un lupus de un lupus eritematoso ya sea subcutano agudo o un lupus eritematoso sistémico agudo el que sigue como les decía dentro de la variante de lupus eritematoso subcutáneo subagudo está el lupus neonatal son niños que reciben a través de la placenta esos anticuerpos y el niño va a nacer con manifestaciones ya nace o puede aparecer a los dos o cuatro meses una manifestación que es como una lesión circular eritematosa borde eritematosa centro blanquecino que me hace parecer como una tiña chicos este es muy importante conocer esa lesión que es al nacimiento o a los dos cuatro meses ¿por qué? porque está asociado a un bloqueo aurículo ventricular completo en estos niños que nacen y hay que también estudiarle a la mamá llegarle al diagnóstico de la mamá y decirle a la mamá que la otra posibilidad de tener un bebito por las mismas condiciones es 100% y por lo tanto hay que hacer un consejo genético de esas cosas para que esta pareja tenga conocimiento de esto ¿no? y por supuesto las madres que tienen lupus eritematoso tienen que tener consejería tanto de su médico ginecólogo o general para que ellos de su reumatólogo dermatólogo de su médico internista ellos sepan que pueden nacer el niño de esta manera no, no, eso no ese es el sistémico Arnold Arnold las fotos todavía eso es el último al último es el sistémico trata de buscar las fotitos las otras creo que son de esclerodermia doctor no sé o esto es las fotos de un niñito ahí no 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 me he enviado las fotos de un niño busca ahí no, ese es esclerodermia ese es esclerodermia 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 sí a ver si puedes buscar por favor por favor eso ya está ya hemos pasado eso voy a revisar mi correo porque esas son todas las que me envió no sé si envió otras porque mira te mandé de los discoides te mandé luego te lo mandé de los subagudos y luego te lo mandé el powerpoint del sistémico eso son eso ya está ya lo pasamos ya lo pasamos ya lo pasamos sí, ya lo pasamos también ya lo vimos y esta de acá que es también es subagudo ya lo pasamos ya lo pasamos la cabeza porque chicos pueden encontrar un recién nacido o guinitos de dos a cuatro meses y que pueden no, eso está sensistémico ya ese es esclerodermia no me he enviado otra cosa no está entonces en subagudos en subagudos no hay subagudos bueno, entonces ya mañana les hago ver chicos ya este es el subagudo no están ahí ya entonces mañana les mando del niño del lupus neonatal sí, entonces sepan que las variantes de lupus de lupus el tematoxocutáneo subagudos están los inducidos por fármacos el lupus túmidus y el lupus neonatal de estos los dos importantes de fármacos y de los neonatal para que ustedes no se olviden nunca chicos cuando hagan reumatología y se acuerden del lupus vayan a estudiar otra vez lupus sepan las manifestaciones dermatológicas que les estoy dando yo o sea qué van a ver en la piel sí qué van a ver en la piel en la mucosa y en el cuero cabelludo qué van a encontrar y eso esos hallazgos que ustedes pueden hacerlo en la primera impresión en la primera en la primera en la primera consulta puede servir para llegar a sus diagnósticos que muchas veces pasan desapercibidos por no tener el conocimiento o la información adecuada y por supuesto uno a veces por el mismo sistema no el mismo sistema como les digo nos hace estudiar apurado y como si me voy a una fiesta y tengo que peinarme tengo que me salgo así apurado o me voy al trabajo y no me y ahí en el camino me arreglo el cuello me arreglo el cabello me pongo y así más o menos en nuestra carrera de medicina en el camino tenemos que ir ajustando cosas que ahí por ahí nos va faltando y ustedes mismos se van a dar cuenta qué es lo que más les cuesta o qué más les ha costado o qué les cuesta qué información más les está faltando para tener ese bagaje de conocimiento para estar frente a un paciente vamos a ver ahora lupus eritematoso sistémico entonces dermatológicamente al lupus se lo clasifica en lupus cutáneo crónico eritematoso cutáneo crónico el lupus eritematoso subcutáneo y el lupus eritematoso sistémico y esta es digamos la más agresía por supuesto todas son como les dije este bagaje de enfermedades son enfermedades autoinmunes del tejido conectivo caracterizada por una afección de muchos órganos hay autoanticuerpos dirigidos contra los antígenos nucleares edad de comienzo 40, 30 años más se ve mujeres yo he visto más en mujeres es que lo de él me ha visto he visto cinco casos ya más o menos en pura mujeres lupus también hay mujeres de varones no lo escuché capaz ustedes escuchen pero muy pocas posibilidades su etiopatogenia es desconocida como yo le dije hay factores desencadenantes que ya conocen que reposición solar estrellas infecciones traumatismo medicamento que llevarían a la producción de esos autoanticuerpos o sea de mis propios anticuerpos que se vuelven mis enemigos van a destruir mis propias células en este caso aquellas células donde hay tejido colágeno producen una inflamación sistémica y esa fibrosis es la que lleva a la muerte a los pacientes lleva a una insuficiencia cardíaca una insuficiencia respiratoria el paciente no puede respirar no puede deglutir primero no puede deglutir a los sólidos después ya no puede deglutir ni agua es algo que ven ese tipo de pacientes es algo que nos deja sin capacidad de poder reaccionar por eso no solamente como le digo nos quedemos en estudiar el tratamiento ya que ya le van a atender sino en tratar de buscar alternativas que ustedes por supuesto científicas que ustedes puedan ayudar al paciente y no quedarnos en ser un médico solamente de conocimiento si me dieron estos temas ya lo sé y no pensar sino que ustedes que se están formando puedan llegar a ser investigadores también investigadores de muchas enfermedades que hay chicos a veces nosotros a veces yo por falta a veces de estímulo digamos o por el mismo sistema de acá no te haces investigador pero siempre hay esa llamita en el fuego de uno de querer hacer investigación ¿qué significa investigar? o sea yo ver los pacientes y por qué producen estas cosas y qué hago si hago de tal manera pero chicos por supuesto siempre en forma científica ¿ok? bien sigue Arlon vamos a seguir viendo el lupus eritematoso sistémico entonces todas estas enfermedades tienen como característica ya saben la presencia de autoanticuerpos que son hormonas inmunológicos ¿ok? y que se produce una inflamación crónica en el organismo las lesiones cutáneas son las más constantes acá el 80% de los casos si ustedes vean acá las específicas o sea las que tienen que estar sí o sí y las inespecíficas ¿ok? van a encontrar el eritema malar o la de mariposa la manifestación muchas veces inicial las lesiones bucales chicos que yo les decía hagan abrir la boca al paciente vean ahí pueden encontrar PT que pueden encontrar úlcera que les está dando a conocer el inicio de un lupus eritematoso sistémico agudo lesiones discoides similares a las del lupus eritematoso cutáneo crónico también pueden tener esta lesión no se olviden chicos que el lupus eritematoso crónico algo a repetirle la forma sistémica un 20% me puede llevar a este tipo de lupus eritematoso sistémico agudo las manifestaciones inespecíficas alopecia no cicatrizal el fluvio telogénico ya saben ustedes que es el fluvio telogénico pueden ver ampollas el lupus puede empezar con un fenómeno de reinao puede empezar con un líbero reticular con una perniciosis con un problema de vasculitis con una púrpura urbicaria vasculítica ¿por qué? porque es ahí donde está el colágeno y es ahí donde se produce la fibrosis de ese colágeno y es ahí donde se produce la inflamación en los vasos sanguíneos no se olviden y es ahí donde se produce el depósito de inmunocomplejos y ahí se produce las lesiones propiamente dichas de esta patología hay calcinosis que ya vamos a ver más frecuente en esclerodermia y dermatomiositis el que sigue y ustedes chicos van a ir viendo ahora las características de estas enfermedades y no se van a olvidar nunca más lo que sí tienen que saber es con qué tengo que hacer el mejor diferencial el sistema malar difuso ustedes sepan chicos que acá son lesiones fotosensibles o sea el sol es lo principal en preguntarle señor usted cuando va al sol se hace esta lesión sobresale esta lesión sí doctor y qué más tiene doctor me cae el cabello estoy perdiendo mi capacidad de trabajar me caso más rápido o sea busquen un poco más que les va a hacer como les dije llegar al diagnóstico definitivo y separar del resto por ejemplo acá yo puedo hacer un diagnóstico diferencial con eritema polimórfo que también es una enfermedad por el sol o sea el fotosensible por una rosácea por ejemplo pueden hacer un diagnóstico diferencial por una rosácea donde el eritema malar difuso es característico de un 40% chicos de estos pacientes que tienen ya un lupus eritematoso sistémico aguro ¿ok? el que sigue y esto es a veces la presentación del paciente a veces los pacientes empiezan con esto vienen al consultorio con este eritema y ustedes ya sepan que en el eritema en la cara pueden encontrar bien pueden encontrar también lesiones discoides parecidas a la lesión discoide crónica sí parecidas pero uno no en todas como hemos visto en las propiamente dichas crónicas discoides la fotosensibilidad la fotosensibilidad es importante en el lupus eritematoso sistémico agudo buscar lesiones eritematosas en cara en manos en la V del escote relacionarlo con la luz solar estudiar o preguntar al paciente en qué trabaja si se expone al sol cuál es su horario de exposición al sol a qué hora cree que que esas lesiones le sobresalen más conversar con el paciente hacer el diagnóstico hacer la análisis para llegar al diagnóstico presuntivo o definitivo el que sigue vamos viendo las lesiones del lupus eritematoso sistémico agudo chicos sí alopecia ya hemos visto generalmente difusa también está presente sobre todo en estas lesiones y no solamente es alopecia qué tipo de alopecia presenta estas lesiones el fluvio telógeno son cicatrizales no son cicatrizales va acompañado de qué de este eritema malar chicos de este eritema malar donde tiene mucha importancia la fotosensibilidad y pacientes que ustedes tienen que ir al interrogatorio y hacer todas las preguntas convenientes del caso para llegar a su diagnóstico el que sigue también como dijimos manos chicos manos afectadas dorso y palma con tipo de lesiones de tipo vasculítico y hemos dicho por qué se producen las lesiones vasculíticas en las palmas de la mano en las plantas de los pies hay el eritema hay la descamación no se olviden que estas patologías presentan lesiones eritematos descamativas y acá también está presente ese tipo de lesiones pero por la característica de este tipo de patología ustedes lo van a englobar en el síndrome de colágenopatía síndrome de colágenopatía hoy día estamos estudiando el síndrome de colágenopatía dermatológico de colágenopatía en donde hay lesiones que se parecen porque el esteroderme también hay lesiones en las manos en las palmas en las manos en las plantas en los pies pero vamos a hacer el diagnóstico diferencial a medida que vamos a vivir nos domina en la palma de un paciente con lupus eritematoso sistémico agudo no se olviden del fenómeno de regnao de libros reticulares de la perniciosis de los abuñones de eso que que uno ve en invierno sobre todo cuando por los factores climáticos nuestra piel se dematiza la piel de la mano el pie se dematiza se hace eritematoso o se hace muy blanquecino y hay un pequeño dolor y bueno son características de este tipo de lesiones pero que van acompañando de otra cosa más que es la que ustedes tienen que ir a buscar el que sigue entonces las manos plantas de manos plantas de pie en la cara cuero cabelludo en las uñas como les dije van a ir a buscar el tema de las ectasias periungulares van a ir a buscar esto y esto de acá chicos es algo como les dije que ha llevado a crear dentro de la rama de la reumatología y dermatología la capiloroscopía o sea el estudio capilar a este nivel para llegar a un diagnóstico de una enfermedad optimista como el esclerodermia que puede estar relacionado con esta trombosis por ejemplo de los vasos en las extremidades o de los infartos digitales por angiitis acompañados de síndrome de Reinau que también vamos a ver parecida a la esclerodermia la esclerodermia la llaman el mordisco de la rata por ejemplo a un signo que es parecida al lupus por eso lo digo lo van agrupando dentro del síndrome dermatológico de colagenopatía de estas enfermedades donde hay características similares pero no iguales en las que ustedes van a ir englobando y van a pensar en su lupus es una heritina es una dermatomiositis pero ya la han englobado ya la han englobado para que puedan llegar al diagnóstico el que sigue lesiones a la mucosa chicos como les dije qué lesiones a la mucosa pueden encontrar pf o vulgar qué otra más líquen qué otra más lupus eletematoso sistémico ampollas hemorrágicas erosiones ulceraciones dolorosas en el velo del paladar que abran la boquita ahí puede estar el inicio de ese lupus el inicio de ese pf o vulgar o el inicio de un líquen con sus características propias de cada una ok características del líquen las estrías de huica las características de por ejemplo del pfigo que no solamente la ampolla va a estar en la boca va a estar en otros sitios también con el tiempo ¿no es cierto? y las lesiones ampollares son flácidas acá también hay ampollas flácidas pero son más hemorrágicas son más dolorosas ¿sí? y van acompañados de otros signos y síntomas propias del lupus eritematoso sistémico perdón el que sigue y vamos viendo chicos características de lesiones de estas patologías que tenemos que conocer y lo que nos va a llevar al diagnóstico ¿ok? porque lo que ustedes tienen que entrenarse primero es en en diagnosticar luego saber por qué se produce esta enfermedad y luego de que va el diagnóstico el tratamiento y para dar el tratamiento tengo que saber la fisiopatología en algo o sea por qué se produce la enfermedad el lupus eritematoso sistémico estas patologías lo van a estudiar en reumatología ahora estamos viendo solamente su manifestación escutánea y algo de compromiso sistémico porque no van solas estas enfermedades en lo articular y en la artralgia una artritis en el 80% o sea me viene un paciente con una ulceración en la boca y me viene con una artritis una artritis en el 80% tiene un compromiso pulmonar también uy entonces en el momento me está pareciendo un lupus entonces le va llevando al diagnóstico sobre esta patología la glómero nefrite lúpica la neumonitis la hepatomegalia la espenomegalia y el compromiso del sistema nervioso central y de la neuropatía periférica o sea hay compromiso sistémico por eso se llama lupus eritematoso sistémico agudo donde hay más compromiso de estos órganos es más compromiso de estos órganos y la morbilidad por supuesto va aumentando más la calidad de vida va aumentando más y el paciente se hace un paciente pues especial en el tratamiento y especial también en la presentación de los signos y síntomas porque son pacientes que tienen que tener también su apoyo psicológico y para poder convivir con esta enfermedad porque son crónicas chicos por ahora crónicas nosotros que estudiamos medicina hasta que ustedes estudien no sé cuántas generaciones más con la que ya no diga son enfermedades crónicas que no se cura solo se controla algún día podemos decir si se cura como ya hemos llegado a decir a la letra que se cura como se me va a decir algunas enfermedades que se cura podemos llegar a estas enfermedades de colagenopatías con su estudio a través de los años podemos decir al paciente o podamos decir al paciente que se cura pero de todo esto chicos como les digo no solamente que ustedes por una artritis van a recetar el AINES o el naproxeno señora tome su naproxeno ya tome su para hacer amor si pueden ir dándole hasta que ustedes vayan estudiando y vayan llegando al fondo del problema por lo funcional de la medicina que por qué este paciente me ha llegado a tener este compromiso sistémico por qué ha llegado a tener este lupus además de su carga genética que tiene qué es lo que ha estado haciendo mal qué es lo que ha fallado qué es lo que era producir esta enfermedad ok el que sigue vamos a ver el compromiso sistémico para que ustedes correlaciones integren y integren todas las manifestaciones que puede tener el lupus y acá está el diagnóstico diferencial como les decía con una rosácea no se pueden olvidar nunca chicos el diagnóstico diferencial de esto ningún examen tampoco dermatitis de contacto o una erupción lumínica polimorfa ya ustedes pueden decirme por qué rosácea puede ser por qué porque al ser diagnóstico diferencial ustedes también tienen que decir por qué no es una rosácea por qué no es una dermatitis de contacto por qué no es una erupción lumínica polimorfa o sea siempre cuando ustedes estudian su medicina pregúntense el por qué no acepten nomás como veo yo por ahí cuando ya los internos van a hacer su rotatorio así van agarran la historia y ven un tratamiento para síndrome de piel alcalde profenamina y dexametasona oxacilina y se copian como han visto 10 pacientes de eso ya han grabado por supuesto el tratamiento pero lo que no hacen es preguntarle al docente o al profesor por qué le estás dando profenamina y dexametasona por qué no solamente profenamina y le preguntan por qué no le damos otro antibiótico pregúntese por qué porque están en formación cuando ustedes sean médicos ya va a ser más difícil preguntar porque ahí viene la vergüenza no quiero preguntar yo ya soy médico pero chicos aprovechen saben que le aprovechan su etapa de estudiante para poder preguntar no se queden en silencio pregunten pregunten al profesor no tiene por qué enojarse por supuesto si no uno está para enseñar ok o vayan ustedes y repasen repasen su librito repasen este su atlas enfermedades sistémicas a los de Brasil les digo mañana yo tengo un libro de Brasil sobre enfermedades sistémicas les voy a hacer ver para que puedan comprar por ahí y acá también en el Perú hay y les voy a dar yo porque chicos esto no es que ya dermatología terminó y aprueba y punto no van a ver van a ver en su vida y como médico van a encontrar ante esta situación el que sigue creo que ya estamos terminando con los diagnósticos inferenciales con el tratamiento con el diagnóstico chicos les dije histopatología inmunofluorescencia directa la serología que tienen que pedir el antideal de nativo el ana el complemento de mi parte yo solamente les nombro porque en reumatología y tienen que estudiarlo esto y no sé si hay un curso de ustedes de inmunología donde se ve esto que es un complemento que es un antideal de nativo o sea deben tener si no irse a y averiguar ok de todas maneras a veces el tiempo no abarca pero lo que sepan ustedes también que pedir es muy importante pero no a la memoria a la memoria o sea pido un antideal y por qué pedirse un antideal que quiere sacar antideal estoy pidiendo un anticuerpo contra el núcleo nativo o sea contra este anticuerpo auto anticuerpo puede estar actuando en un antígeno que está en el centro del núcleo o dentro del citoplasma y ahí hay patrones en la periferia o en el centro o sea tienen que saber por qué el pedido y eso le dejo como inquieto a ustedes para que ustedes también investiguen no esperar no el docente me va a decir todo no sino también ustedes comiencen a investigar y comiencen a crearse ese hábito de investigación chicos de leer la medicina es leer ustedes tienen que enamorarse de la lectura así como se enamoran de una chica o del chico de una chica enamórense de sus libros enamórense de la lectura para que no le abandonen a su libro ok el que sigue a ver vamos a ver el diagnóstico y vamos a ver seguro tratamiento chico esta semana no te voy a mandar lo que estaba faltando ya mañana me pongo al día para poder mandarte el tercer parcial ya tienen creo y estos son los criterios de la asociación de reumatología americana para establecer el diagnóstico si siquiera cuatro dentro de lo que hemos visto de los específicos que estén presentes tres y uno si pueden llegar a un criterio de un lupus es muy importante tener el análisis laboratorio los anticuerpos antinucleares es muy importante ver la clínica y es muy importante hacer la histopatología ese es el trípode para llegar al diagnóstico en estas enfermedades bien el que sigue no si hay más si no el tratamiento chico os voy a mandar el tratamiento droxicloroquina con premisona con taridomida con ninguno supresores chicos que solamente van a ir a controlar pero el paciente sí o sí va camino a ese cuadro evolutivo crónico podemos decir hasta la muerte no le vamos le vamos a dar le vamos a largar la vida pero no le estamos dando otra vez una calidad de vida porque el paciente solamente le estamos dando fármacos que en nuestra medicina convencional lo dicen dáselo en otro lado le haces daño pero no encontramos la solución a este problema y les dejo este mensaje que la piel es el espejo donde se refleja la clínica conociendo la piel conociendo algunas manifestaciones como las que ustedes pueden saber pueden llegar al diagnóstico de una enfermedad cualquier o sea la expresión de una enfermedad sistema bien chicos mañana vamos a ver clenodermia repasen estudien el tercer parcial vayan estudiando psoriasis vayan estudiando los temas que hemos visto diken vayan estudiando algunos otros no me acuerdo pero las preguntas son fáciles de que ustedes tienen que saber por ejemplo de psoriasis ¿sabe qué se me ocurre? si un paciente tiene por ejemplo enfermedad patología un guial o patología un guial muy temprana puede ser un paciente más predispuesto a ser una enfermera sistémica preguntas así parecidas a esto donde ustedes van a pensar no así de memorizar sino pensar pero donde van a encontrar en la clase por supuesto o los apuntes que les he dado bien chicos nos vemos mañana disculpen la recuperación va a ser lenta estos días tengo que hacerme un hisopado otra vez de antígeno y ya tengo que volver al hospital tengo que volver al trabajo porque la verdad uno está acostumbrado a la rutina pero también tiene que darse un a veces a veces la enfermedad viene y te hace repensar ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo por tu vida? ¿qué estás haciendo por Dios en primer lugar qué estás haciendo o estás viviendo solamente chicos cuando yo pasé estos días en cama Facebook murió tal colega murió tal colega imagínense estar viviendo así y siguen las personas necesitamos este respirador artificial necesitamos oxígeno que no hay oxígeno y es un estrés constante chicos de todo esto y es un momento para decir ¿qué estamos haciendo? ¿qué están haciendo ustedes? ustedes están estudiando dedíquese más a estudiar vóngase a estudiar más dedíquese a Dios también en primer lugar no dejen lo que están siendo ustedes confiados por sus padres que es estudiar parte nuestra también bueno nuestra familia todo eso que es lo más importante en la vida bien chicos nos vemos mañana una consulta Isabel Castillo si Isabel dime ¿quiere decirle una consulta sobre eczema y dermatitis? porque hay un término que no me queda muy claro porque eczema es un término general ¿verdad? incluye cualquier tipo de dermatitis y entre esta dermatitis tópica pero también por ejemplo entre eczema tópico entonces pero se llama eczema ¿no? entonces sí eczema típico ¿cuál es tu pregunta? ¿eczema micótico? o sea ¿se puede ser eczema micótico o dermatitis micótica también? o es que es más exclusivo puede ser una micosis la presencia del hongo ocasiona una micosis cuando te lleva a tener tú sabes que en el eczema hay una predisposición de la gente y hay una y una digamos si es intenso si es irritante y cómo tú vas a reaccionar si esa micosis te lleva a que tu organismo sea muy agresivo esa forma de infección y te lleva a tener un eritema te lleva a tener una vesícula te lleva a tener como un eczema lo puedes llamar un eczema micótico dependiendo del digamos del grado de intensidad en que ese agente infeccioso ocasiona en tu organismo o puede ser una pitinia sinversicóloga que es una micosis que no me causa ningún tipo de eczema pero se considera en ese caso un eczema micótico un eczema bacteriano cuando ya se producen estos tipos de 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 hallazgos semiológicos en donde vas a encontrar la vesícula vas a encontrar el eritema vas a encontrar las fases de de rompimiento de de vesículas de costras vas a encontrar licanificación puedes llamar el eczema micótico no hay ningún problema pero en si tienes que fijarte bien si es solamente una tiña no le vas a decir aunque algunos le dicen eczema de hebra no o sea cuando ya una tiña por tu inguinal cuando hay pequeñas vesículas eczema marginado de hebra por ejemplo no sé si hubo un examen una pregunta ahí la tiña dependiendo de de que si tú encuentras esos tipos de de signos dermatológicos pero si tú encuentras solamente una tiña característica con su eritema rojo su escamación periférica y te hace pensar que es una tiña tú lo dices una tiña no va no es necesario que le digas es un eczema micótico ok entendido ok listo chicos quedamos entonces quedamos buena noche a todos que descansen y estudien hasta mañana nada ¡Gracias!